¡Buenos días, aguilas y pumas! Les habla el Sr. Dijoux con sus anuncios matutinos. ¡Feliz lunes a todos! Bueno, espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana y que se hayan tomado el tiempo para disfrutar de la lluvia que tenemos. Tenemos una semana ocupada y divertida por delante. Esta semana comienzas la clase de baile y música. Tenemos una asamblea esta tarde. Y al fin de la semana, los alumnos de 4º y 5º grado habrán elegido nuestro nuevo consejo estudiantil. Espero ver a todos hoy listos para ser responsables, respetuosos, seguros y amables. Gracias. Así que ahora vamos a practicar juntos la conexión con nuestra respiración. La intención plena es ser consciente del momento presente y el mejor lugar para empezar es ser consciente de nuestra respiración. ¿Preparados? Tengo los pies en el suelo Tengo mi columna vertebral en una línea Tengo los manos en el regazo Y mi corazón al cielo Ahora, cierra los ojos Nota tu respiración Haz dos respiraciones lentas, por favor Hoy voy a hacer sonar mi campana Escucha la campana hasta que no puedas oír más Entonces, abre lentamente los ojos Tómate el momento para pensar en cómo se siente tu cuerpo Como se siente tu mente Me siento más tranquilo y en paz Recuerda que las aguilas dominan el cielo Y los pumas la tierra Juntos somos imparables ¡Puera alto, aguilas! ¡Vamos, pumas! ¡Feliz lunes a todos!